Cordial saludo a nuestra comunidad seguidora del mercado cultural MINEC. Soy el administrador de la plataforma y en este pequeño tutorial vamos a mostrar cómo se hace una inscripción de una banda, grupo o artista. Entonces, estamos ubicados en nuestra página web. Vamos al enlace convocatoria. Aquí hay unas instrucciones e igualmente está el enlace a este video. Unas instrucciones sencillas y el enlace a este video. Y nos vamos a este enlace. Todo lo pueden hacer desde la página. No tienen que aprenderse ningún enlace. Desde la página están todos los accesos para poder crear su perfil como artista, banda o grupo. Entonces, aquí hay un registro sencillo. Si ven, entonces llenamos estos nombres. Selecciono acá cómo me quiero registrar como artista, ingeniero de sonido o la otra opción. Y le damos ingresar. Aquí me dice que el password está muy corto, pues entonces vamos a poner uno más largo. Y intentamos nuevamente. Listo, ya me aceptó. Entonces, realmente que vamos a utilizar en esta plataforma de Massive App, que son nuestros aliados en el mercado. Es una plataforma para crear perfiles de artista. Entonces, realmente inicialmente, mire que hay una pestaña que dice artista o banda. Y un botón que dice crear nuevo profile de artista. De acuerdo, entonces le damos allí. No hay otras opciones. Solamente verifiquemos que estamos en esta pestaña. Y nos vamos a botón crear nuevo perfil de artista. Ok, entonces, miren que aquí me están solicitando unos campos. Aquí pongo el nombre del grupo. El website, si lo tenemos. Un logo, si no se llena esta parte, la plataforma no lo va a dejar pasar. ¿Cómo sé que no me va a dejar pasar? Porque cuando le voy a decir grabar, aparece este signo de prohibido. Quiere decir que algo falta por completar en el formulario. Entonces, vamos a subir una imagen. Vamos a decir que este es mi logo del grupo. Recuerden que el logo del grupo debe tener unas dimensiones, se puede decir, aceptables. No coloque logos muy grandes porque eso también va a afectar su perfil. Porque si el logo es grande y después la plataforma lo muestra de pronto de este tamaño, él va a cargar una imagen pesada pero la muestra de este tamaño. ¿De acuerdo? Entonces, coloque en tamaño y en dimensiones un logo que sea aceptable en esos dos datos. Entonces, ya tengo mi logo, aquí escribo mi biografía. ¿De acuerdo? La ciudad de origen del grupo. En nuestro caso el departamento. El país. El género de su música. Un contacto de email. Un contacto telefónico, por favor. Miren que aquí ya me va a permitir porque todos los campos están llenos. Nuevamente repetimos, si aquí no lo deja guardar, verifique y revise cada uno de los campos que pide la plataforma. Cuando yo le digo guardar, ahí ya me está guardando. Esperemos que cargue. Y miren que aquí ya, ¿sí? Hay un tema que dice edit profile o delete profile. Lo que acabamos de crear. Si vamos a editar lo anterior, le damos edit. Si considera que todo lo que ha hecho está mal, entonces bórrelo. Para comenzar desde cero. Para continuar con la creación de su perfil, porque todavía no hemos terminado. Usted aquí le da ir a epk. Las otras opciones no las vamos a tocar. Le damos flechita de aceptar. Y él aquí parece que vuelve nuevamente al perfil que yo he creado. Pero me da la opción de editarlo. Miren que están todos los datos. En el nombre del artista yo puse el nombre de grupo. El website. Aquí me va a preguntar un dato adicional que es la imagen de pronto representativa del grupo. Una imagen de grupo. Una imagen de algún álbum. No sé. La biografía que acabo de hacer. Y otra información adicional que no estaba inicialmente. ¿De acuerdo? Miren que ahí hay las conexiones a las redes sociales. Los campos nuevos que están vacíos. Uno le da clic aquí para editar. Si uno desea. Miren que cuando uno le da editar. Le da la opción de modificar. O de cambiar el logo. O de poner un título de archivo. ¿Sí? Algunas cosas que uno quiera de pronto colocar un Word. ¿Sí? Editar la biografía. Todo lo demás. Mirenlo acá. Contact Info. ¿Sí? ¿Sí? Alguna información de contacto. Pues aquí está el teléfono. El email. Y si yo tengo conexiones. Mi banda tiene todas estas conexiones a las redes sociales. Voy creándolas cada una. Eso va a hacer que mi perfil sea completo. Y que los curadores. ¿Sí? Revisen toda la información que usted tiene disponible. Para que su grupo. Obviamente lo conozcan en profundidad. Entonces. Eso es. Entonces. Ya después de ver. Si usted considera que esto merece poner más información. Usted lo hace. Usted va llenando cada una de estas pestañas. Miren que después que le dimos. Seleccionar EPK. Venimos para acá. Aquí aparece la opción EPK. Y una cantidad de opciones. En donde yo voy a ir colocando la información de mi grupo. Y ya voy a ir a colocar. Lo que necesito. Voy a colocar un playlist. ¿Sí? O unos MP3. ¿Sí? Aquí en fotos. Pues las fotos. Que usted considere. Le recomiendo poner de. Una a cinco fotos. Máximo diez. ¿Sí? Para que cuando se esté cargando su perfil. No. El álbum. No quede tan pesado. Veinte a veinticinco fotos. Ya es. Algo exagerado. Eso. Hundir el botón. Y él le permita a uno. Subir. Fotos. ¿De acuerdo? Aquí está la opción. Videos. Coloco el enlace. De mis videos. Youtube. Vimeo. Etcétera. Coloco. La información de mi grupo. Participantes. Integrantes. Perdón. ¿Sí? Mire. Nombre. Rol. Email. Teléfono. Es muy sencillo. Y cuando ya yo considere. ¿Sí? Y que he terminado. Aquí él me muestra como un resumen de todo lo que yo he hecho. Y él me lo puede exportar a PDF. O copiar un enlace para ver este resumen desde cualquier site. ¿De acuerdo? Luego de yo revisar esto. ¿Sí? Esto muestra como el perfil. La página principal de resumen. Después de que me muestra esto. Usted va a la opción perform. Si usted hace todo esto. Esto queda ahí en vivo. Es decir. Usted hizo su perfil. Pero todavía no ha aplicado a Minet. Queremos recalcar de que si no le da perform. Usted no ha aplicado a Minet. Entonces le da perform. Y allí en perform. Hay una opción que dice aplicar. ¿De acuerdo? Esta opción es importante. Recuerde que por ejemplo. Usted puede poner el nombre, un logo. Y dejar su perfil. Y irlo alimentando a futuro. Pero nunca olvide. Darle la opción aplicar a Minet. Porque si no. No vemos su perfil. Cuando yo le doy. Aplicar. Miren que ya. El botón se deshabilita. Porque ya terminé mi proceso. Entonces con este corto manual. Le queremos mostrar lo sencillo que es. Aplicar a nuestra convocatoria. W